¡La Carrera! ¡Y Cleo adelanta a Cuquín! ¡Hasta luego, Caracol! ¡Cubar! ¡Yo! ¡Yo llegué primero! ¡Ti! ¡He llegado más lejos que tú! ¡Ey! Vamos a hacer esto un poco más emocionante... ...con una carrera de chapas. ¡Sí! ¡Empiezas tú! ¡Toma! ¡Voy ganando! ¡Espera mi tiro con efecto! ¡Sí! ¡Achú! ¡Suscríbete! ¡Gané! ¡No, gano yo! ¡No, no! ¡Mira, gano yo! ¡Yo! ¡Ame, Ané! ¡Eso no vale! ¡Tramposo! ¡Nadie me puede ganar! ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Casco! ¡Bandera! ¡Trofeo! ¡Haremos una carrera y a ver quién gana! ¡Oche! ¿Oche? ¿Qué es eso? ¡Esto es un reactor a propulsión! ¡Con él vas a ser el más rápido de la carrera! ¡Pero esta es una carrera, Colitas! ¡Gana el más rápido! ¡Y las tortugas son muy lentas! ¡Las tortugas son chachis! ¡Tres, dos, uno y... ¡Ey! ¡Que no he dicho ya! ¡Si me gana hasta una tortuga! ¿Qué le pasa a esto? ¡Está claro! ¡Le falla el condensador de flujo! ¡Ser piloto de carreras mola! ¡Noози! ¡Ah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Hah! ¡Mierdin! ¡Ah! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!